Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video que me han pedido bastante. Me hacen preguntas todos los días sobre este tema. ¿Por qué no tenemos jailbreak para el iPhone 5S o para el iPhone 6? Bueno, en esta ocasión les traigo un método en la cual ustedes pueden hacer jailbreak en su dispositivo, pero este jailbreak no tiene sidia. O sea, si van a instalar algún tweak, deben hacerlo manualmente porque aún no tiene sidia. También otra cosa es a riesgo de ustedes. No es mi responsabilidad si le pasa algo a su dispositivo y tienen que actualizar. Es riesgo de ustedes. Así que dicho esto, vámonos a la computadora donde les voy a enseñar cómo deben hacer para instalar la aplicación de Rolex y también la aplicación de jailbreak. Lo deben hacer desde el link que les dejo en la descripción del video y también deben usar una computadora. Si lo instalan de la aplicación de Tweetbox o de inicio, no le va a funcionar. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Paso número uno. Deben descargar la aplicación de sidia impacto, la cual vamos a utilizar para pasar las aplicaciones a nuestro dispositivo. Después nos vamos a estos links que les dejo en la descripción del video donde vamos a descargar la aplicación de Rolex y también la aplicación de Fios. Aquí le damos descargar. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo descargada las dos en mi computadora. Así que vamos a proceder a pasar las aplicaciones. Voy a pasar solamente la de Rolex, pero es el mismo procedimiento para las dos. Aquí ustedes deben poner el Apple ID con la cual van a pasar las con la cual van a firmar las aplicaciones. Así que muchos de ustedes ya saben este método. Yo lo hago solamente para las personas que son nuevos y no tienen idea de cómo firmar aplicaciones con nuestra computadora y el programa de sidia impactos. Así que una vez hecho esto, solamente le damos OK y aquí tenemos que esperar hasta que se pasen las aplicaciones a nuestro dispositivo. Una vez hecho esto, vámonos a lo que es a proceder a hacer el GeoBank. Una vez que ya tengamos la aplicación en nuestro dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es si le damos a abrir, no va a decir que el desarrollador no es confiable. Esto es totalmente normal. Lo único que tenemos que ir a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo, le damos confiar al perfil. Bueno, una vez hecho esto, vamos a darle a abrir a la aplicación. Como ven, es la misma que ustedes han visto anteriormente, pero esta es especialmente para el iPhone 5S y el iPhone 6. Así que le vamos a dar GeoBank. Es posible que le falle la primera vez. Es posible que tenga que intentarlo varias veces. Como ven, a mí me ha fallado. Lo único que tienen que hacer es seguir intentando hasta que le funcione. Y sí, este GeoBank está en iOS 12.1.1 Beta 3. Por eso me está saliendo ese cartel aquí en el medio. Así que vamos a quitarlo y vamos a intentarlo una vez más. Vamos a entrar. GeoBank. Vamos a ver si ahora sí entra. Vamos a ver si funciona en esta ocasión. Y como pueden ver, en esta ocasión sí funcionó. Cuando le sale esta ruedita en el medio dando vuelta, quiere decir que el GeoBank se ha hecho exitosamente. Ahora, lo único que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de GeoFuza. Y aquí vamos a ver si no entra a la primera. También le puede fallar porque ustedes saben que estos exploits no son 100% estables. Como ven, ha fallado. Bueno, como podemos ver, ya estoy dentro de la aplicación. Y aquí podemos ver que está la carpeta en donde se instalan los tweets. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.